Artillería Música Vuelvo, vuelvo a clases otra vez Mi corazón latiendo está No dejo de pensar en ella Tengo ganas de mirarte Colegiala de mi amor Vuelvo, vuelvo a clases otra vez Ya acabo las vacaciones Fue un verano sin tu amor Vuelvo lleno de ilusiones Colegiala de mi amor 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 Y para mis lindas colegialas Del Perú, América y el mundo Música 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 Vuelvo, vuelvo a clases otra vez Mi corazón latiendo está Colegiala de mi amor Tengo ganas de mirarte Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Música Corregí a la de mi amor 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 Corregí a la de mi amor